El chaco que se viene, batería, ese cameron 1420, ese la Lloyd, el Z-Lion, el F-T-U, tu, 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 primo, mi calor, tu, 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 y baby, tu, a mí me llama, y dice que tu no te conoce, yo te conoce, yo, 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 lady, tu, me llama, tu, me llama, cada rato, a veces tú entiendes para terminar en tu cuarto, a veces somos cuatro, a veces solo dos, cuando tú estás cuatro, te empiezo en 21, gracias, si te conoces, todo me está pensando, a veces soy un bobo, no me ande comparando, no, no, no me ande comparando, Estoy esperando bien tranquilo en el cuarto de la otra vez Si tú estás con ese novio, bótalo y apúrate Él te da cariñito y también es tu casero Por eso no lo odio, mita, no gasto dinero Conmigo pa' kingar, con él te va pa' estudiar Conmigo pa' muertelo, con él te va pa' cenar Te digo que te pienso y que no tengo dueño Y cuando tú te vas, nena, te extraño de pequeño Dentro de mi barbie Siento tu perfume Me pongo encima de ti Contigo me embarré ¿Qué tal la Jones? No te lo dejamos pensar en ti Y recordar las cosas que pasamos En el momento de querer ser feliz Pero nos pensamos, nos pensamos en una hora ni antes ¿Qué está pasando? No te dejo pensar No te dejo de ti Las cosas que vayan a suceder En un momento en que tu y yo Toda el tiempo te dará Y yo, oh baby 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 Solo tu sabes lo que pasamos Al diario siempre nos gritamos Sientamos llamas Cada vez que me necesitas en la cama Pero yo ya cambié de dirección Porque a mi lado La busquera es la nena y me toma la diversión Me pone la diversión Es porque busco es el palayo En la loca me da un nit Baby 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 La querida La querida La querida La querida La querida